Música Los pasados 1 y 2 de noviembre se llevaron a cabo diferentes actividades en conmemoración al Día de los Difuntos. Una de ellas es los canchules. Originaria de Nahuizalco Sonsonate, encontramos la celebración de los canchules. Esta es una tradición donde los habitantes elaboran altares frente a sus casas para recordar a sus familiares que han fallecido. Los altares se adornan con imágenes religiosas, fotografías de los difuntos, incienso, chicha, tamales, frutas de temporada y recuerdos para los visitantes. Música Los vivos piden comida para el camino, rezando la siguiente frase. Ángeles somos del cielo venimos, pidiendo canchules para el camino. Canchultía Aquí en Nahuizalco hemos vivido por muchos años y siempre mantenemos las tradiciones de aquí. Estamos celebrando el Día de los Canchules, que es una ofrenda que uno le da a los grupos que pasan pidiendo, ¿verdad? Dicen, ángeles somos del cielo venimos, pedimos canchules para nuestro camino. Y te dicen, canchultía, y entonces tú das lo que has preparado el refrigerio. Música Este año el Centro Histórico fue testigo de esta celebración, ya que se instalaron altares en los diferentes parques del Centro Histórico, con el objetivo de dar a conocer e incentivar a las tradiciones de nuestro país. Música Los altares estuvieron adornados con fotografías de personajes salvadoreños, artistas, escritores y poetas. Música Bueno, lo que yo tengo entendido que es en Nahuizalco, una ciudad propiamente, digamos, de origen, los pueblos originarios, recordemos que Sonzonate tiene muchos pueblos originarios, Nahuizalco es uno de ellos, donde según tengo entendido, ojalá no me equivoque, es que los canchules es una fiesta que se realiza justo como una tradición de los auténticos, digamos, pueblos originarios, ¿verdad? Que poco a poco van desapareciendo, pero hay todavía algunas personas que rescatan eso, y entonces ahí como que se mantiene la tradición, pues, y obviamente lo que tengo entendido es que ahí en la fiesta, en la tradición, pues hay obviamente lo que se celebraba ante nuestros indígenas, que era la famosa chicha, que era como un refresco natural, pero que también con tanto y tanto, pues, llegaba a embriagarse, y era una fiesta, pues, una fiesta, y también que sé también que regalan ayote con miel, ¿verdad? Si los que van allá, pues yo, yo lastimosamente nunca he podido ir, hoy justo quise ir, pero no pude, ¿verdad? Pero eso es lo que yo conozco, a lo mejor puede ser cierto, pues, pero la historia creo que no miente, ¿verdad? Los salvadoreños siempre disfrutamos de estas actividades llenas de tradición y cultura. Le invitamos a formar parte de ellas. Flor Velázquez para Este es el Salvador. 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 Flor Velázquez para Este es el Salvador.